Quiero decirles que viene un super concierto el próximo domingo 17 de marzo a las 7 de la noche en el teatro principal del centro cultural, el evento se llama Vitalmanía Sinfónica 2 en el que participo, Guayurux y la nueva división del norte el grupo The Fool que viene de Monterrey y acompañados por la maravillosa orquesta sinfónica comunitaria del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes el concierto inicia en punto de las 7 de la noche ¿Tiene algún costo? Sí, el costo de los boletos es de 300 hasta 100 pesos, 300, 250, 200 y 100 pesos en balcón están a la venta en el hotel Royal Garden, en el lobby del hotel a cualquier hora ¿Qué podrá escuchar la gente aparte de la simponía? Todos, todos los éxitos de los Beatles, adiós y proveer, todos, todos todos los que se alcancen a tocar en dos horas y media de concierto Pues espero que se quede gente afuera, ¿verdad? Eso es mi... Esperamos que esté lleno, la vez pasada tuvimos mucho éxito en lo artístico no se llenó, pero la gente quedó muy contenta y con ganas de volverlo a hacer, nos lo estuvieron pidiendo y bueno pues ya los complacimos Domingo 17 de marzo, 7 de la noche en el centro, en el teatro principal del Centro Cultural Reynoso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!